En realidad secaron todo, si te das cuenta ahora cuando venimos a parte de Ucharal, nosotros hicimos aquí hacer un cultivo de tequesquite y teníamos las condiciones adecuadas del agua, aquí va el caño donde nosotros metíamos el agua, de hecho nos habíamos acercado con gente de Conán para decirle lo que pretendíamos y de la cosecha que estábamos haciendo acá. No sé, de pronto cuando empezaron con los trabajos de sus bordos, empezaron a atajar el agua y hoy tristemente te das cuenta de que secaron todo, entonces si ellos hablan de decir que quieren recuperar la flora y fauna de aquí del área, pues yo diría yo que ellos mismos las que se están echando a perder, porque al secar imagínate cuántas aves ya tuvieron que haber cambiado de residencia porque ya no los dejaron unidad y si a eso le unimos, que aquí entra gente que viene a hacer desastres, te darás cuenta toda la quemazón que hicieron. Mira, aquí fue un trabajo, una inversión que hicimos para poder hacer el tequesquite, aquí están las melgas o tablones, aquí están los caños donde al principio pudimos ver metido el agua. Tristemente ellos al hacer sus bordos secaron todo y si te das cuenta, mira, no pudimos ver levantado nada. Nada, sí fue un trabajo echado a perder. Si te das cuenta, por acá también las charcas totalmente secas. Ahorita estamos trabajando, estamos haciendo una limpieza de quitar todos los tulares para que se amplíe más. Muchas ocasiones yo les había comentado también que aquí había un criadero de charal, lo cual a hoy si te das cuenta, pues ya acabaron con el charal que había. Yo creo que ya debe haber ido a dar una vueltecita a la ciénaga, que también está a un 40%, a un 30% de su capacidad de agua. ¿Por qué? Porque los trabajos que hicieron allá atrás de los bordos no permite tener flujo al agua. Y ya se secó todo esto, pues costó mucho trabajo hacer todo esto, tener un cultivo de charal. Y que hoy ves que ya no cuentas con nada de eso, pues ¿qué puede uno hacer? Nada ya, ellos son las autoridades, ellos son los que mandan. Y pues mira, se ve tristemente todo esto que ya lo secaron. Y pues ellos mismos son los que originan caiga este tipo de incendios. Ahorita, si gustas, vamos allá para que veas el trabajo que se está haciendo. Pues yo no le encuentro caso, ¿sí? Nada, nada le encuentro de caso, porque esto a final de cuentas tuvo que haber tenido agua, para poder, este lirio, bueno, o sea, esta palma vuelve a retoñar, van a ser de vuelta. ¿Qué se necesita para que ya no nazca? Cortarla al ras de suelo, ¿sí? Y que tenga agua. Claro. Para que ya le quite la oxigenación. A mí me sorprende mucho porque justamente hace un año, un poquito más, un año, un mes, estuvimos aquí, grabando lo que era el charal, ¿no? Y ahorita, pues prácticamente, pues está totalmente diferente a como estaba hace un año, ¿no? Es lo que yo, la pregunta que te hacía yo, ¿no? O el comentario que hace uno. Si las áreas naturales protegidas por medio de su directora quieren la conservación de todo esto, ellos mismos están haciendo que todo esto muera, ¿sí? Están acabando con mucha, te digo, mucha flora, mucha fábuna que había acá, ya terminaron con ella. Y si a eso le unimos, te digo, la quemazón que hubo, pues peor tantito, ¿sí? Entonces, como que estas autoridades, para mí, pues como que en realidad dejan mucho que desear. Te digo, sus trabajos que hicieron, ahí están sus trabajos del ingeniero, se llama Daniel Fonseca, que fue el que hizo todo el proyecto de los bordos. Y pues, ¿para qué le sirvió? Hicieron unos vertederos que en realidad, como ingeniero, deja mucho que desear, porque ni siquiera se fijó en los niveles del agua, para que fluya el agua, para que tenga un buen flujo. Y te digo, ahí tenemos la cínega, como un 30% de su capacidad. Sí, es lo que veo, que mucha del agua se está quedando en los bordos, ¿no? Ahí se queda. Ahí se está quedando. Sí, porque no tiene paso. Entonces, lo que se necesita es romper esos bordos, meter unos tubos más abajo, y que el agua tenga un flujo, para que pueda alimentar estas partes de acá. Y te digo, desgraciadamente se ve triste, ¿no? Que mejor uno, como campesino, te des cuenta de que es lo que hace falta, y él, como ingeniero, no haya tenido la capacidad, y haya secado todo eso. Aquí está. ¿Ellos tuvieron algún acercamiento con usted, o con las personas que trabajan aquí, para hacer los trabajos, los bordos? ¿Les comentaron qué es lo que iban a realizar? Nunca. Nunca. Nomás a lo que se enfocó siempre el ingeniero, este que te digo, el Daniel Fonseca, fue cuando hicimos los bordos a pala, que después, bueno, dice, según su comentario que después hizo él, que nada más era un simulacro de bordo, para ver que si iban a poder atajar el agua, y después poderle echar material, y hacerlo en la forma como lo hicieron ya ahorita, ¿no? Ves tantísimos bordos, por decir así, allá hicieron otro, en la parte del caracol, da vuelta, atraviesa otro ahí, y te digo, lo tristemente lo ves, y dices, ¡ah, caray! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Entonces la misma desecación del charco ha generado que haya incendios, porque hay incendios no solo aquí, sino también de aquel lado. Sí, sí. Es que también parte del agua. Que ya la desviaron para el caracol, ¿sí? Hay una tubería que atraviesa por el salado y que entra al caracol y estaban echando el agua de la termoeléctrica para allá. Entonces te digo, puros trabajos nada más, que no tienen ni siquiera, ¿cómo te diría? Credibilidad por parte de ellos, ¿sí? Que todo, todo lo han echado a perder. Te digo, visto está, ahí están sus bordos. Ahí está, ya atajaron el agua ya al principio y no pasa por acá. Y esto, pues podría, podría a lo mejor rescatarse algo si ellos le pusieran un poquito de, pues, de empeño y que cuanto antes bajaran los tubos o pusieran unos tubos para que hubiera flujo de agua, atajar la que se va para el caracol y pudieran recuperar la ciénaga. Si no, igual la ciénaga va a quedar igual, en las mismas condiciones secas. Y yo no sé cómo puede ser posible que autoridades que están arriba de ellos, ¿sí? Por ejemplo, los de Semarnap, que vinieron, estuvieron checando lo de la ciénaga y hablan y hablan de la ciénaga y que no se den cuenta en qué condiciones la tienen ahorita estas personas. En este caso el agua está atajada de aquel lado. ¿Ustedes podrían ir a trabajar allá? ¿O no son las condiciones mismas que hay aquí, las que hay allá? ¿Allá no se desarrolla a lo mejor el mosco, el charal? Ah, no, no, no. Se va a desarrollar por las condiciones del agua, ¿sí? Si tú te das cuenta, desde cuando entra el agua al principio, viene pasando por un proceso de limpieza, que es por los tulares, el pasto, y eso la va limpiando. Y cuando llega la ciénaga, ya llega limpia el agua. Y allá, pues no la vas a tener en esas condiciones, esa agua. Claro. Y ahorita, ¿qué trabajo se están realizando, Rafa? Veo que hay personas trabajando aquí en su charca. Si gustas, vamos, para que lo veas en su charca. Este es un programa, estos son programas que hace la CONAM. Ah, ¿son de la CONAM? Sí. Oh, ya. Sí, son programas que hace, y se sabe, se sabe, ¿sí?, que ahorita lo que quiere es que se abran más espacios, ¿sí?, que se abran más espacios para que, pues en un momento dado, si el agua llega acá, se vuelva a inundar, pero ya se va a ver más grande el claro o el ojo de agua, que se le llaman ellos. Si hay muchas lluvias, ¿podría llenarse aquí de agua? Primero que nada, darle mantenimiento a los bordos. En los bordos, sí, que tenga buena pendiente. Y si hay buena lluvia, sí, lo vas a llenar. ¿Por qué? Porque va a tener flujo el agua, no va a pasar por aquí al lado, porque hay un nivel en el vertedero. Entonces, sí se podría volver a llenar todo esto. Primero es eso, que en realidad, que sea un trabajo adecuado. Y en este caso, consultarles igual con las personas que han trabajado aquí por años, ¿no? Pues en parte podría, podría ser eso una buena solución, pero que se quitaran su orgullo y que en realidad se den cuenta que la gente que trabaja acá en el lago, los trabajadores lacustres, están aquí. Sí, claro. Aquí están, no están en el frente de pueblos, ¿sí? Que eso es lo que les ha fallado. Desgraciadamente, pues mira, nosotros no hemos sido tomados en cuenta como para los programas, como para que a lo mejor tu punto de vista, que contaría también mucho, ¿no? A ver, ¿cómo ves? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde se le puede dar mantenimiento a estas áreas? Hace un año, precisamente, yo me quedé como por acá. Ajá. Y apenas si podía caminar por el agua, ¿eh? Sí. Ahorita, pues, cambia totalmente. Claro, imagínate, al secarse, luego, luego ves como la tierra se cuartea. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene la humedad. Después, cuando le vuelva a entrar agua, con el riego y que se hagan grietas. Claro. Sí, sí, te das cuenta, por ejemplo, ahí es una parte baja donde estabas parado. Ajá. Sí, y que el agua ya tenía otro nivel. Sí. Ahora, te digo, aquí se les dijo desde un principio que tenía que darse el mantenimiento a estos ojos de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, porque toda esta palma, los tulares, es una plaga. Mira, si te das cuenta, aquí ya viene recoñando al tule. ¿Sí? Mira. Ah, sí. Empieza a recoñar. Si esto llega a tener humedad, es lógico que te va a crecer rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Ah, bueno. Aquí se le va a dar un cierto límite desde por ahí, así derecho, de cortarle todo tu lar. Y que tienes que estar trabajando en estas condiciones, mira, con puro tisne. Y que, pues, esto al ratito hasta te va a hacer mal, ¿sí? Bueno, aquí se va a abrir, allá se va a abrir también una parte para que quede más amplio, ¿sí? Que eso es lo que quieren ellos. Pero lo importante, yo ahorita, mira, voy a estar un rato, bueno, ya nada más un rato acá unos días y ya me voy. Por lo que te decía yo, no, pues, yo, o sea, trabajar aquí no. Mi chamba es otra, allá adentro, ¿sí? Y tengo aquí el lacer. Pues, aquí ya no podría trabajar aparte si no hay agua, ¿no? ¿Qué digo? ¿Para qué? Pues, sí. ¿Para qué? O sea... Ya mejor buscaría otro sitio. Aquí lo importante, yo me atrevo a decir esto, mira, que mucha gente viene por el atractivo del agua, de las aves. Por eso, por eso se acerca la gente a la ciénaga y andan por acá. Al no tener nada de esto, yo invité a unas personas ahora que fui a la conferencia. Yo le decía yo a unas personas, porque ahí había unos ambientalistas. Pero si todos ustedes se juntaran por un buen beneficio, para que de veras se rescate, porque, pues, el programa sí dice, ¿no? Rescate del lago de Texcoco. Si ustedes lo hicieran de juntarse y, pues, no sé, meter una queja con el gobierno federal, sería lo más idóneo para poder rescatar la ciénaga. Si no, de lo contrario, pues, como que no ahora, una a la otra. Hay personas que vienen de Tocuila, otras personas de por la Magdalena, que les llaman que los guardianes del lago. Pero, pues, yo me atrevo a decir, ¿guardianes de qué? También los tienen, no más a lo tonto. Tenían una brigada también para contra incendios. ¿Dónde está la brigada? Sí. Ahora, gente conocedora, gente que es de aquí cerca de Iztapan, de Santa Rosa. Y que por todo esto que perteneció a la localidad, son los que merecen. Por ejemplo, mira, tenemos jóvenes aquí, que en realidad sí son los que merecen tener un empleo acá y de planta, ¿sí? Que no nada más te engañen cada año, porque esta chamba es cada año y tres meses nada más. Pero aquí están las condiciones en las que debes de trabajar, que claro, las aceptamos nosotros, ¿sí? Las estamos aceptando, pero no debería de ser esto, ¿sí? Debería de ser otra la situación de la chamba. Claro. Y por ejemplo, el charal, ahorita supongo que está en las zonas donde hay agua, ¿corre algún riesgo? No, pues lógico, lógico. Mira, a mí me costó mucho trabajo el haber hecho un cultivo de charal acá. El estar trayendo charales en mi cubierta y echándolos aquí, hasta que poco a poco se fue reproduciendo, se fue reproduciendo y se hizo. Vuelvo a lo mismo, con tristeza ves que lo mataron, porque lo mataron, ¿sí? Al hacer sus trabajos, esos ellos no se dieron cuenta en qué se iban a, en qué iban a perjudicar al medio ambiente, porque ni siquiera eso se dan cuenta. Al secar todo, esto es de agua, esta hierba. Esta hierba necesita estar en el agua para que pueda, este, pueda darse vida, ¿sí? Bueno, si no, lo secas y mira, se seca todo. Esto más o menos en dos meses ya estaba seco. Era refugio de los tordos que hay acá, y de miles de tordos, ¿sí? A hoy, ¿a dónde están? Ya no tienen dónde dormir, unos que otros que andan por ahí chiflando, pero te digo, terminan con todo esto. La verdad sí es triste, Rafa, y varias personas me han comentado que se ve triste que no hay agua, porque era, pues, como lo más visible y más atractivo que había por acá, ¿no? Y ahorita seco, fue incendiado, se incendió, cenizas, entonces, por eso la razón de venir aquí para, pues, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque mucha gente tiene esa intriga, qué bueno que nos lo está aclarando, y esperemos si las autoridades pongan, pues, atención a lo que está ocurriendo en esta parte del lago de Texcoco, ¿no? Ojalá. ¿Tú qué tienes la familia? Facilidad, o qué personas que te consultan, lo más, lo más padre sería que le hicieran una entrevista a la directora. Claro, a ver qué opina, ¿no? Sí. Y qué es lo que está pasando, a lo mejor ya nos podría dar otra respuesta, o decirnos bien qué plan tiene, o por qué está haciendo esto, ¿no? Pues esto yo, para mí, en lo personal, pienso que ya no es un plan. No, pareciera que fue, pues, no planeado. La verdad, ¿eh? O sea, no fue planeado. Te digo yo, yo que no conozco, me doy cuenta de la realidad, ¿sí? Que si son áreas naturales protegidas, que si es algo que tienes que conservar los ojos de agua, que tienes que dar flujo el agua, tratar de dejarlo más o menos a como estaba. Tristemente, mira, se le salió de las manos, hicieron todo esto. Aquí es donde te digo, mira, qué trabajo tan absurdo. Yo no sé nada de todo esto, no, nada más me doy una imaginación. Si el agua aquí apenas alcanzaba, qué te diré, a subir los 20 centímetros, ¿sí? Y ahora, chécale aquí. ¿Tú crees que en este vertedero va a llegar a ese nivel, para que el agua brinque por acá, o de acá al revés, por acá? Nunca. ¿Verdad? Nunca lo va a cruzar. Entonces, como qué chiste tiene este trabajo. Aquí es a donde nosotros quisiéramos que viniera un medio de información, para que grabara todo esto, y que lo diera a conocer al presidente, y que le diga, mira, es esta gente que tienes trabajando. Yo soy un campesino, y nada más estudié la pura primaria. A mí me ha enseñado el trabajo a conocer acá. Y cuando tú ves estos trabajos ridículos, porque yo no le encuentro ningún chiste todo al bordo que hicieron, que está alrededor hasta donde fuimos, ¿sí? Y puro dinero tirado a la basura. Y se dan el lujo de decir, gastamos tantos de millones de pesos. Pescando el moscó, pescando los charales. Aparte de eso, también el agua que le da acá lo saco. Entonces, si yo... ¡Agrения! ¡Agrían! ¡Pepo entretengan! ¡No! 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 «To vez « ¡No!